Los materiales que ocuparás son De qué tamaño quieres la copa En mi caso mide 18 centímetros Marca la medida alrededor de la botella así Con ayuda de una hoja une los puntos que marcaste Con el cúter puedes perforar la botella Y después con las tijeras corta siguiendo la línea Opcional, con una plancha Puedes darle forma a esta parte, queda más bonito Para pintar las piezas yo utilicé esta pintura acrílica También puedes utilizar si tienes pintura en aerosol Con esta necesitarás ponerle varias capas Pero queda muy bien Comienza aplicándole una capa por dentro Así es como se ve Ahora píntala por fuera Procura pintar hacia un solo lado Deja secar y aplícale otra capa Lo mismo haz con el CD Recorta el resto de la botella Para sacar las tiras que serán las asas Marca dos rectángulos de 15 por 2 centímetros cada uno Recórtalos y píntalos de la misma forma que lo demás Así te deben quedar Ahora pega el disco a la boquilla de la botella Lo puedes pegar también con silicón caliente Ahora pega las tiras así Si utilizas silicón caliente procura no dejarlo calentar tanto Ya que puede deformar el plástico Marca las letras en foamy o cartulina y recórtalas Yo hice esto con foamy diamantado Solo es un círculo con piquitos Y encima un círculo normal Ahí le pegué el número 1 Ahora ve pegando las letras así Formando la palabra papá Corta dos cuadros de aproximadamente 20 centímetros en el papel china Y acomódalo así Yo hice este letrerito en papel Por aquí lo pondré Por último, métele los dulces favoritos de tu papá O algún regalito Así es como ha quedado ¿Qué te pareció? Si te gustó, regálame un like ¿Qué te pareció?